Hola, ¿qué tal están? Es un gusto saludarles este mediodía 12 de septiembre. Estamos listos para informarles junto a todo un equipo, Hélder y Seguirre, bajo la coordinación de máster, Judit Beguino les saluda con mucho gusto, junto a Valeria Rojas le damos la bienvenida. Buenas tardes, Judit Beguino, buenas tardes al pueblo hondureño que nos sintoniza a esta hora del mediodía, casi culminando semana, jueves 12 de septiembre. Ya estamos listos y preparados para darle a conocer importante información esta tarde, que vamos a dar inicio, por supuesto, con las informaciones de nuestra agenda informativa, porque nos vamos a enlazar con nuestro compañero Gerardo Ramos, hasta la zona norte del país, capturas de impacto este jueves en ese sector. Adelante, Gerardo, con más detalles. Muchas gracias, qué gusto me da saludarlos a esta hora del mediodía desde la zona norte del país. Efectivamente, como ustedes lo apuntan, se han dado capturas importantes en la zona norte de Honduras, y justamente nos acompaña a su comisario Belkis Valladares para brindarnos detalles. Son varios los individuos y por diferentes delitos. Su comisario, muy buenas tardes. Así es, buenas tardes. La Policía Nacional en las últimas horas ha logrado lo que es la aprehensión de varias personas por la comisión de diferentes ilícitos, entre las cuales se destaca lo que es la aprehensión de una persona de 61 años de edad, de oficio mecánico, vinculado a lo que es el delito de secuestro. Según el informe policial, pues esta persona habría participado en lo que sería la privación ilegal de la libertad de una pareja, hombre y mujer, en el departamento de Francisco Morazán, y pues ya ha sido detenido en la residencial Costa del Sol Número Uno, en esta ciudad de San Pedro Sula, este mecánico de 61 años, que habría privado de libertad a dos personas, y además de eso, pues habrían solicitado cierta cantidad de dinero para lo que es la liberación de ambos. De esta manera, pues esta persona será presentada ante los juzgados de Tegucigalpa en Francisco Morazán para que responda por la privación de la libertad de estas dos personas. Además de eso, pues otra persona ha sido capturada por lo que es el delito de asesinato. Esta persona fue requerida en el punto de control fronterizo ubicado en Omoa Cortés. Se trata de un jornalero de 39 años de edad a quien se le acusa de haberle quitado la vida a inicios del año pasado, del 2023, en la ciudad del Progreso de Oro. Esta persona, pues le habría quitado la vida de manera violenta al joven que fue identificado con el nombre de Wilfredo Pérez Díaz. De esa manera, pues esta persona ya está siendo remitida ante los juzgados del Progreso para que responda por este ilícito. Además de esto, pues ha sido detenida otra persona por lo que es el delito de extorsión en el sector de Chamelecón y cuatro personas más también detenidas por lo que sería el delito de tráfico de drogas, incluyendo una persona que portaba más de 100 envoltorios conteniendo lo que sería presunta marihuana. Muchísimas gracias. Las declaraciones por parte de la subcomisario Belkis Valladares, quien es portavoz de la Policía Nacional en la zona norte del país, refiriéndose a estas capturas importantes del territorio nacional. Con este reporte, compañeros, con ustedes a los estudios. Muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias, Gerardo Ramos. Vamos a regresar hasta la capital, en donde se encuentra Steven Salgado para darnos a conocer el duro revés que ha sufrido este día la defensa de Arnaldo Urbina, quien guarda prisión en Estados Unidos. La Fiscalía de Nueva York ha solicitado 20 años de cárcel. ¿Qué dicen los expertos en torno a esta condena que podría recibir este hondureño? Gracias, compañeros en el estudio. Buenas tardes también a la teleaudiencia de 11 Noticias. Estoy con el abogado Kenneth Madrid. Vamos a analizar ya lo que ha dado a conocer la Fiscalía, que van a pedir 20 años para Arnaldo Urbina, 20 años de prisión allá en los Estados Unidos. ¿Cómo podemos analizar todo esto? Buenas tardes. Bueno, mire, es interesante ver cómo se desarrolla el tema en la justicia norteamericana. Estamos viendo que para que la Fiscalía Federal pida una pena de únicamente 20 años contra el exalcalde de Lloro, significa que hubo una colaboración eficaz por parte de él con el Departamento de Justicia. Así que continúan los cánticos en Estados Unidos. Así que de esta manera es que pudo haber brindado mucha información, pudo haber brindado bastante información que le permita a la Fiscalía Federal armar otros casos contra otras personas en Honduras y de tal manera que no nos extrañe que así como él y otras personas que han salido condenadas a penas menores, estén en pocos años de regreso en el país y además de eso también permitan la construcción de casos y la captura de otros operadores del narcotráfico en Honduras. Cuando hablamos de esto, abogado, podemos decir que fue algo así como un revés. Tomando en cuenta, por ejemplo, a principios de mes, de septiembre, la información que se manejaba es que él podría salir pronto en libertad. Sí, bueno, mire, es que el tema, la justicia norteamericana es una justicia negociada. Al Departamento de Justicia de Estados Unidos no le interesa tener a alguien de por vida, sino desarticular redes de criminalidad organizada, de narcotráfico y por eso acá en el país muchos podrán decir que prácticamente la justicia norteamericana ha sido blanda con estas personas, pero lo que busca la justicia norteamericana es desarticular cualquier red de narcotráfico o crimen organizado que exista en la región porque esa es la finalidad fundamental, no tener personas privadas de libertad por vida. Les gusta manejar información, que se pueda dar información, dan el beneficio premial y en base a eso desarticulan las redes. Muchas gracias, le agradezco el tiempo y el análisis también. Vamos a estar ampliando más sobre esta información en las próximas emisiones de 11 Noticias. Buenas tardes. Gracias, Steven Salgado, por esa información. Mientras tanto, le damos a conocer que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha permanecido durante esta semana bajo presencia de agentes del Departamento de Microtráfico de la Policía Nacional para detectar la venta de marihuana y cocaína. También el rector de esta institución sostuvo que la medida ayudará a mucho a controlar el microtráfico que está dando dentro de las instalaciones de ese centro universitario. Aseguró también que junto al Ministerio Público ha estado trabajando para poder detectar droga. Así, los caninos hacen su trabajo en la detección de las mismas. Alrededor de media docena de estudiantes se han encontrado con drogas en el interior del alma mater. También nos sentimos más seguros. Ahora los guardias pasan patrullando alrededor de la universidad, apuntaron los estudiantes. Y Honduras tiene todo tipo de usuarios de internet, desde el gamer que desafía los límites de su diversión, el que tiene todas las plataformas para ver películas y series, y la emprendedora 24-7 que no para de crecer porque Honduras es un país que lo tiene todo, necesita un internet que lo tenga todo como cable de color con la mejor velocidad, mayor cobertura y los mejores precios. Contáctanos al 2263-1010 Cable Color, el internet más rápido de Honduras. Ya regresamos. Y los invitamos a que viva la emoción de los desfiles patrios con nuestra gran transmisión este 15 de septiembre a partir de las 5.55 de la mañana y celebremos juntos estos 203 años de independencia solo por el 11. Y ahora le presentamos nuestro segmento internacional. ¡Qué fascina! ¡Miren Maradona! ¡Miren lo que tengo aquí! ¡Me lo puse hoy porque me da suerte! ¡Miren! Este es el reloj ¡Humlop! Se dice así Este es el reloj que me regaló Diego Armando Maradona en el cierre de campaña en la Avenida Bolívar Era su reloj en el año 2018 y cuando me pongo el reloj el Diego está conmigo. Aquí está el Diego con nosotros el Diego de la gente ¿Cómo hace falta Diego para que le diga sus cuatro verdades a mi ley? Diego, te pido algo ¡Jálele las patas a mi ley cuando esté dormido! ¡Preséntate en el cuarto y le jala las patas! ¡Diego! ¡Diego! Me parece buena la idea que le jale las patas que no lo deje dormir chico tanto daño que le hace al pueblo argentino Bien, no se sabe si habrá otro espíritu que no deja dormir a Nicolás Maduro porque va de polémica en polémica y además se conoce que Estados Unidos ha sancionado al menos 16 funcionarios del gobierno de Venezuela entre ellos pertenecen a... Y en nuestra sección económica nos vamos a lanzar con nuestro compañero Víctor Valladares porque la Comisión Reguladora de Energía ha destacado importantes avances en las inversiones Adelante Víctor con más detalles en nuestro segmento económico Gracias, compañeros en los estudios televidentes de la calidad del servicio energético que recibe la población Bueno, el país siempre tiene progreso especialmente con un gobierno que tiene preocupación por las clases minoritarias y en realidad por la inversión en general Este es un evento que está dedicado a promover o divulgar lo que es la Comisión Reguladora de Energía cuáles son sus competencias y en qué consiste el mercado eléctrico porque el tema de electricidad es un tema oscuro es un tema opaz es un tema misterioso por el hecho de la complejidad del mismo mercado aquí estamos divulgando las competencias de la CRE cuáles son nuestras atribuciones en qué consiste la regulación existente en qué consiste la regulación que viene por delante cuáles son las facultades que tenemos para hacer fiscalización cuál es el tema de las tarifas cuál es nuestra competencia en las licitaciones y es una divulgación para que la cooperación internacional entienda que la energía es un factor fundamental para obtener el desarrollo del país de esto depende de la calidad del servicio que se dé depende también atraer la inversión y promover la inversión nacional es que la calidad del servicio también depende de las inversiones de la misma empresa nacional de energía eléctrica nosotros estamos apoyando el ENE en todas las áreas especialmente en la urgencia que tiene por adquirir o contratar 300 megas para superar la crisis del próximo verano el abogado Rafael Virgilio Padilla el excomisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía con este importante evento que se realiza en la capital de la república donde se da a conocer avances en la calidad de este servicio compañeros yo regreso con ustedes al ser principal gracias Víctor Valladares también queremos darle a conocer en nuestra sección económica la toma que se ha dado por parte de los productores de cebolla esto en la carretera de Zamorano ellos están protestando para que se controle la importación de cebolla porque de lo contrario dice se irán a la quiebra este fue nuestro bloque económico y presten mucha atención porque Cable Color se complace en invitarlos este viernes 13 de septiembre a su gran feria de empleo y ven y descubre las diferentes oportunidades que tienen para ofrecerte la cita es en Colonia Miramontes en el centro comercial Prisa dentro de las instalaciones de Cable Color no te lo pierdas horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde breve pausa ya regresamos muy bien gracias por continuar informándose a través de la emisión Meridiano de Canal 11 no hay consensos en el Consejo Nacional Electoral el máximo la máxima autoridad electoral del país ahora pues en conflicto precisamente quién va a ocupar la presidencia para las elecciones primarias y generales esta es nuestra noticia del día muy bien René que se conoce hasta ahora usted está ahí desde horas tempranas al pie de la bandera para informarle a la población hondureña si se han puesto de acuerdo o no adelante bien muchas gracias muchas gracias judita efectivamente han continuado los cabildeos desde ayer que se dio la primera reunión por parte de los concejales igualmente en horas de la noche también hemos conocido de forma extraoficial que han habido algunas conversaciones entre las autoridades de los distintos partidos políticos y también comunicaciones con los concejales representados aquí en el Consejo Nacional Electoral hoy en horas muy temprana llegó José López al igual también llegó el el concejal del Partido Libertad y Refundación Marlon igual que Ana Paola Hall pero solo algunos algunos trabajos que tiene que ver con el cronograma electoral de cómo se va desempeñando todo este proceso pero no ha habido consejo para poder llevar a cabo la elección de quien va a presidir la presidencia del Consejo Nacional Electoral porque todavía no logran esos acuerdos esos consensos hace unos minutos acaban de salir de aquí del Consejo Nacional Electoral en este vehículo Ana Paola Hall del Partido Liberal con la abogada José López del Partido Nacional con rumbo desconocido es probable que hayan ido a buscar algún almuerzo a almorzar a algún lado es probable o de repente han sido llamadas alguna reunión de los partidos que están en este fuerte cabildeo aquí en la capital de la república pero sí en su cuenta de Twitter o cuenta X ahora Ana Paola Hall ha escrito que el pueblo andrueño requiere calma el pleno se celebrará en legal y debida forma mi postura siempre será a favor de la democracia no responderé ataques provocaciones internas CNE propongamos o pongamos a Honduras primero es lo que ha escrito Ana Paola Paola Hall no se ha referido ante los distintos medios de comunicación no así José López que sí ha comparecido al igual que también el abogado Ochoa quienes se han hecho un recorrido en las últimas horas por las instalaciones del Consejo Nacional Electoral para saludar el personal pero también esperan que en las próximas horas ya haya un acuerdo de quién va a presidir las elecciones internas quién va a presidir las elecciones generales y posteriormente a quién le corresponde el tercer año de poder liderar el Consejo Nacional Electoral se nos ha informado de forma extraoficial que hoy en horas de la tarde continuará la reunión del pleno pero se espera se espera que en esta reunión también se pueda dar como no se puede dar o se pueda dar se tome una decisión de quién va a presidir la presidencia del Consejo Nacional Electoral para las elecciones internas y para las elecciones generales estaremos pendientes Judit de lo que ocurre de este sector de la capital de la república retornamos con usted René en ese vehículo salieron de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral tanto Ana Ana Paola como Cosette así es que no se sabe para dónde iban y dejaron solo ahí a Marlon Ochoa pues solo bajaron las dos Judit sinceramente le digo lo pudimos apreciar bajando por estas gradas porque este edificio solo tiene una sola entrada y una salida subieron en un solo vehículo salieron ahí a través de las imágenes que logramos obtener a través de nuestros celulares y rápidamente con dirección que hasta este momento como le digo es probable que han ido a almorzar a algún lado aquí en algún restaurante de la capital o hayan sido llamadas por los partidos o la máxima autoridad de los partidos para fijar una postura porque los liberales han dicho que no van a ceder no van a dar ni un paso atrás como dicen el himno de los liberales y que no van a ceder la cabeza es decir para las elecciones generales ahora ¿quién podría presidir las elecciones internas? podría ser el partido nacional podría ser libertad y refundación eso es lo que hasta este momento lo que se conoce porque el partido liberal ha fijado su posición que no van a ceder la presidencia para las elecciones generales eso es lo que se conoce hasta este momento esperemos que hoy en horas de la tarde se reanude nuevamente el pleno y se pueda conocer al final de una vez por todas quien va a presidir la presidencia del CNE para las internas y para las generales Judín claro que sí René muchísimas gracias y usted pues se queda al pendiente también para pues estarnos al tanto mantenernos al tanto de lo que sucede aquí en el Consejo Nacional Electoral mientras se conoce pues que hay reacciones ya tanto desde el Congreso Nacional como de algunos diputados vamos a seguir informando el entorno a este tema así es Judín nuestro compañero Fernando Arteaga nos da a conocer lo que ha mencionado ya el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo el cual afirma que se deben respetar los acuerdos Fernando se nos tiene más detalles adelante gracias compañeros en el estudio de 11 noticias el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo ha manifestado que se deben de respetar estos acuerdos realizados en marzo y que también por historia en nuestro país siempre el representante del partido en el que está en el gobierno debe de ostentar la presidencia del CNE en año electoral está con nosotros el diputado de Libre Juan Barabona ¿cómo mira usted todo esto que se ha venido manifestando y la nueva controversia que se ha generado? mire esta es una actitud negativa de los dos partidos tradicionales que están en una posición de confrontación al partido libre y ellos se oponen a todo al momento de elegir los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral hubieron acuerdos políticos y ahí se definió quién iba a tener la presidencia al momento de la elección hoy los dos tradicionales se ponen de acuerdos se echan para atrás en los acordados en el convenio y olvidando que los acuerdos políticos son políticos y que históricamente quien tiene el poder del Estado asume la presidencia todas las elecciones el partido que está en el poder ha dirigido el proceso electoral en las generales hoy hoy los partidos tradicionales en una forma miserable están tratando de que el libre no conduzca nada ¿por qué? porque ellos pretenden manipular las elecciones y eso ¿por qué lo digo? cuando ahorita que aprobamos la reforma ellos no quisieron reforma ellos no quieren elecciones transparentes no quieren elecciones elecciones democráticas confiables ellos quieren elecciones estilo bipartidismo ellos quieren elecciones estilo Honduras y eso no puede ser vamos avanzando en la evolución de los procesos electorales bien el diputado del libre Juan Barahona hablando con nosotros sobre esta nueva problemática que se ha generado en el Consejo Nacional Electoral con este informe retornamos compañeros con ustedes muy bien muchísimas gracias a Fernando Arteaga seguimos siempre con reacciones en torno a este tema hoy el foro de la entrevista con el licenciado Raúl Valladares precisamente se abordó este tema y uno de los invitados el doctor Marco el Erujirón dijo que le tienen miedo le tenían miedo a Rixi dijo ahora le tienen miedo a Marlon Bonchoa también aseveró que si le dan la presidencia o no de igual manera siempre estarían ganando las elecciones pero también hizo un llamado hizo un llamado acá para que se pongan de acuerdo y además respetar respetar el acuerdo que se había hecho en marzo pasado escuchemos pero ahora que es lo que ha pasado como ya les aprobamos el presupuesto y dice el dicho que músico pagado no toca buen son ya les probamos el billete o como decía en el tiempo de Maduro el billuyo la nona la papaya ahora ellos no quieren cumplir ese acuerdo y ya teníamos sesión el miércoles y fue suspendida porque dijeron que no a las reformas electorales no quieren huella digital no quieren lector facial en las elecciones internas no quieren trep en las elecciones internas para tener candidatos inflados nosotros tuvimos candidatos inflados candidatos helios yo mismo lo denuncié en el consejo nacional electoral y llevé las pruebas de urnas donde solo tenían capacidad de 250 votos y sacaban 850 votos mil votos y eso sucedió en los tres partidos políticos pues si vamos a aprobar esa gran cantidad de dinero es para darle certidumbre al pueblo hondureño de que su voto cuenta que no van a haber fraudes electorales para que salgan diputados fortalecidos al congreso nacional por eso es que usted va a ver un montón de diputados que ya tienen cinco periodos más de 20 años y la gente se pregunta bueno y este cómo llegó si yo no voté por él pero no quisieron ellos y no quieren esas reformas electorales ahí incumplieron un acuerdo yo le escribí al presidente del congreso nacional yo no creo que ellos vayan a cumplir ese acuerdo porque para ellos el fraude es tan normal que sería ponerse una soga en el cuello esa reforma electoral asimismo están ahora con excusas infantiles la presencia de libertad y refundación en el consejo nacional electoral es garantía de evitar fraudes electorales como en el 2021 pero ahora no quieren cumplir acuerdos y el partido nacional y el partido liberal quieren dejar afuera de dirigir las internas o las elecciones generales tal cual ha sido la tradición en estos últimos procesos electorales liberales de base ponganle ojo y presionen a sus dirigentes que no le den la presidencia del consejo nacional electoral para que el partido nacional maneje las elecciones generales porque eso es lo que pretende el partido nacional para manipular las elecciones para volver a hacer fraude para que no gane el que saque más votos libre está fortalecido por eso es que nosotros estamos insistiendo en que se cumplan los acuerdos plasmados en marzo del 2024 para que en este momento las elecciones internas sean manejadas de acuerdo a como esté en la gaceta ahí está en la gaceta está número uno Ana Paola que maneje el consejo dirige el consejo nacional electoral desde septiembre del 2024 a septiembre del 2025 manejaría ella o dirigiría lo que son las elecciones primarias y Marlon Ochoa de septiembre del 2025 al 2026 y que administre lo que es las elecciones generales muy bien bien esa es parte de lo que se llevó a cabo este jueves en el foro de la entrevista con el licenciado Raúl Valladares pero también por su importancia le vamos a dar a conocer lo mencionado a través de su cuenta oficial de X de Ana Paola Joel consejera del CNE en todos estos procesos también que se han llevado a cabo esos últimos días y también la incertidumbre de hoy el pueblo hondureño requiere calma el pleno se celebrará en legal y debida forma mi postura siempre será en favor de la democracia no responderé a ataques provocaciones internas del Consejo Nacional Electoral pongamos a Honduras primero es lo que menciona en su cuento oficial de XJ así es vamos a la pausa y esta fue nuestra noticia del día regresamos con más a esta hora vamos a darle a conocer acerca de las condiciones del tiempo que han dado ya de decenados porque se está pronosticando que habrán lluvias por la convergencia de vientos y humedad provenientes del mar Caribe y el océano pacífico que estará generando lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica en varias regiones del país y en torno a esta situación de la lluvia también le vamos a dar a conocer un importante comunicado de la Municipalidad de San José de Colina porque se ha declarado en estado de emergencia por daños en 16 comunidades esta Municipalidad de San José de Colina Santa Bárbara en sesión ordinaria de la Corporación declaró estado de emergencia debido a las 16 comunidades que están a punto de quedar incomunicadas producto de daños en la red vial provocados por las fuertes lluvias que han azotado el país especialmente en esa región noroccidental las comunidades afectadas y que podrían quedar incomunicadas son el Encanto Laguna Inea Abuelada Piedra Grande San Francisco Carrizal Patarrón La Misión Quebrada en medio El Porvenir Laguna Colorado Laguna Grande San José Colón y también Undiciones La Alianza El Pinavete El Triunfo y Palacayito también la Corporación Municipal instruyó al Comité de Emergencia a mantenerse en sesión permanente a los técnicos de la Alcaldía y otros órganos auxiliares que se elegiró instrucciones para realizar inspecciones de campo en viviendas y carreteras para detectar los daños esta sesión de corporación fue presidida por el Alcalde Municipal en Funciones Luis Ramón Perdomo dándose la prioridad a la declaratoria de emergencia como medida precautoria para salvaguardar la salud y la vida de los habitantes en este municipio de San José de Colinas las imágenes precisamente el porqué se ha tomado esta decisión desde la Alcaldía de San José de Colinas allá en Santa Bárbara se las vamos a presentar a las personas que nos sintonizan a esta hora del mediodía pues para que las autoridades tomen nota y conciencia de las acciones que se tienen que hacer precisamente hemos nos han hecho de llegar nuestros equipos de prensa en esta zona precisamente para que ustedes vean cómo se encuentran cómo se encuentran ya por las lluvias estas 16 comunidades ahí en Santa Bárbara y a punto de quedar incomunicada debido a las lluvias así es que hay emergencia hay emergencia y como tal debe ser atendida y y y Muy bien, y vamos a darle lectura al comunicado que se ha emitido desde el Ministerio Público A la población hace saber lo siguiente En seguimiento a las personas mencionadas en el juicio en la ciudad de New York, Estados Unidos Informamos que ayer 11 de septiembre Diputales y detectives especializados del Ministerio Público El congresista fue previamente citado a las instalaciones del Ministerio Público Pero optó por no comparecer personalmente a sede administrativa En virtud de su privilegio de alto funcionario Que establece el artículo 127 del Código Procesal Penal No están obligados a comparecer a las citaciones del Ministerio Público Ni de los órganos jurisdiccionales Aunque sí, obligados a declarar En consecuencia, detectives de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico Y fiscales de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado Y la Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración Policial Se apersonaron a las oficinas de su apoderado legal Para escuchar su testimonio en relación con su mención en una corte de Estados Unidos El Ministerio Público reitera que independientemente de la condición del alto dignatario De alguno de los citados Los fiscales especializados están comprometidos a actuar de manera independiente Y se reafirma el deber de actuar conforme a la ley Defendiendo los intereses de la sociedad Para que el pueblo hondureño conozca la verdad Con estas informaciones tenemos que realizar una breve pausa comercial Así que no nos caen Muy bien, continuamos con más información Esto es una noticia internacional Advertimos de las imágenes, son fuertes El féretro, junto con su ataúd Llegó hasta este punto Acompañado de sus hijos Keiko y Kenji Sus otros dos hijos, Hiro y Sashi No se encuentran en estos momentos en Lima Pero Sashi estaría llegando en horas de la tarde de este jueves Mientras que Hiro se encuentra en Japón Y aún no hay una hora ni fecha programada para su arribo Sin embargo, se espera que pueda participar en lo último que quede del velorio Y en el entierro que se realizará el día sábado en las afueras de Lima Específicamente en el cementerio Campofé de Huachipa El ataúd fue recibido por honores de las Fuerzas Armadas Y por el presidente del Consejo de Ministros en compañía de su gabinete Además de muchos congresistas de la bancada de Fuerza Popular Minutos después llegó la presidenta de la República Y Cadena Boluarte, no por la puerta principal ubicada en la avenida Javier Prado Sino por la puerta posterior ubicada en la avenida La Cultura Permaneció algunos minutos, dio su pésame Y se retiró junto con el presidente del Consejo de Ministros Diversos políticos en funciones Y políticos quienes fueron autoridades durante el gobierno de Alberto Fujimori Llegan hasta el Museo de la Nación Además de personas simpatizantes Y quienes vienen a despedir a su líder político Nosotros continuamos en las inmediaciones del Museo de la Nación Para poder obtener todos los detalles de lo que es un velatorio histórico Por un líder político, expresidente Para muchos es dictador que genera polarización Hasta hoy en día en el Perú Desde el Museo de la Nación en Lima Informó Salvador Sampén para la Alianza Informativa Latinoamericana De Vanessa Troncoso, tras salir de la cárcel Un hombre le quita la vida a la joven que abusó hace 11 años Y que lo denunció Este atroz crimen contra esta joven Vanessa Troncoso Trascendió en fronteras debido a la brutalidad de los hechos Que fue asesinada por el mismo hombre que la violó cuando ella tenía 11 años También con los 23 años de edad ultimada En las últimas horas también en su propia casa en la ciudad de Santa Fe Argentina El agresor fue identificado como Mario Sena Su cuñado, mismo sujeto que fue a prisión Tras abusarla sexualmente cuando ella tenía 11 años de edad También se recobró la libertad Después de estar 10 años tras las rejas Los vecinos reportaron el hecho Tras percatarse que salía humo de la casa de la víctima Y su puerta estaba abierta Ya las autoridades policiales se trasladaron hasta el lugar de los hechos Y se encontraron con una trágica escena Vanessa estaba tirada sobre un colchón en llantas y una toalla alrededor de su cuello Los reportes preliminares apuntan que la causa de muerte fue por asfixia El agresor intentó prender fuego a la casa para no dejar rastros de su crimen Sin embargo, vecinos aseguraron que Mario Sena salió de la casa de la víctima Y escapó en una motocicleta De acuerdo a los medios locales El hechor fue capturado en horas de la noche Gracias a la hermana de Vanessa Quien brindó su ubicación de GPS Si usted quiere ampliar estas y otras informaciones Puede ingresar a nuestro portal de 11noticias.hn Para que permanezca bien informada Y con esto hemos llegado al final de 11 noticias Emisión Meridiano Gracias por habernos acompañado Pero usted no se puede perder A continuación noticias y denuncias con Woody Bay ¡Gracias por ver el video!